Bueno, así hemos recibido esta Bambi de Paglietini, que muy amablemente nos dejó Gabriel. Y bueno, en este momento la Bambi está ahí tapada y lo vamos a sorprender a Gabriel ahora, que está expectante de a ver cómo quedó la embarcación que nos trajo. Hicimos lo que él nos pidió, pero bueno, estaba bastante deteriorado. Bueno, en el Facebook ahí ponemos un poquito cuál fue un poquito la historia de esta embarcación y bueno, ahora la vamos a descubrir junto a Gabriel. ¿Qué te parece, Gabriel? ¿La vemos? Sí. Dale, vale, vamos a verla. Así que, en todo caso, Carlos, te pido que me ayudes. A ver, le puedo. ¿Eh? ¿Ayudame vos? Por favor, a ver, ya destape. Por favor, destape, señor. A ver si se puede. A ver que... Cuidado, no te golpees. Cuidado, no te golpees. No te golpees. ¿Te gustan los floters? ¿Esperabas que iba a quedar así? Ya la venían mirando y... No, no, así terminaba con esto, no, 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 pero... ¿Viste cuando te decíamos que podía quedar cero? ¿Viste? Bueno, Gabriel... ¿Estás contento? Sí, me estás jugando. Bueno, 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 damos una pasadita para que vean lo que se hizo, y bueno, toda la información la tienen en Facebook, Así que cualquier cosita, tallardenautica.com.ar, pueden ver todos los trabajos que nosotros hacemos. Y podemos sorprenderlos como en este caso los sorprendimos a Gabriel.